Atención, atención mis amigos, que esta será la nueva Look Royal de Oro que estará llegando a Free Fire Latam ¡Esa tiene potencial! Efectivamente mis amigos, como ustedes saben ya se acerca la nueva actualización Y con ello pues ya tenemos la información de que llegará una nueva Look Royal de Oro Como ustedes saben, Garena pues más o menos cada 2, 3 meses trae lo que es una nueva actualización Y con ella trae lo que es una nueva Look Royal de Oro Y en esta ocasión nos tocó una totalmente reciclada, totalmente fea Al contrario pues obviamente que todo el mundo quería una skin de chica En esta ocasión pues trajeron una skin de hombre y fue esta cosa fea Incluso pueden observar ustedes que son los mismos premios de siempre Garena no actualizó eso ¡Anuma sí es cierto! Al contrario pues que Brasil, uy hermanos miren esa skin ¡Ya antojaron! Al contrario pues que en la región de Brasil Garena pues colocó lo que es esta increíble y hermosa skin de chica En nuestra región colocó una skin de hombre ahí totalmente reciclada Que incluso ya ha venido varias veces Pero bueno, por lo menos la gente de Brasil obtuvo lo que es esta increíble y hermosa skin ¿A ustedes les gustaría que llegara a nuestra región también? ¡Qué rico! Pues es que sí mis amigos, efectivamente yo pienso de que a nadie le gustó esta skin Honestamente pues 18 días le quedan y 8 horas Es que es la nueva actualización de Free Fire Pero la verdad, la verdad a nadie, a nadie le pareció buena esa skin A nadie le gustó o a alguien si le gustó Dime en los comentarios ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Bueno y a qué cuenta viene todo eso tío Soma Por favor podrías explicarme Pues sucede de que ya muy pronto se viene el evento de Navidad en Free Fire Y con ello llega lo que es una nueva actualización de la oro Incluso hay rumores por ahí que estará llegando una nueva Super Oro Royale especial Que si quieres un video de eso Dímelo en la caja de los comentarios y te estaré haciendo un video Por lo cual en estos momentos veremos ¿Cuáles son los candidatos a esa nueva posible nueva Oro Royale? Pero antes te traigo lo que es un pequeño reto ¿Cuántas veces dije Oro Royale por acá en este video? Cuéntala por favor, Oro Royale, Oro Royale, Oro Royale ¿Cuántas veces lo he dicho? Y pues cuéntalo, cuéntalo y lo dices en los comentarios Vamos a ver quiénes son verdaderos fans del tío Soma Gamer No sé, pero hay que averiguar y... Por lo cual en estos momentos nos vamos por acá a esta nueva región Y como pueden observar por acá Garena Free Fire ya está actualizando lo que es la nueva Oro Royale especial Y de hecho se llama la Gran Slam Bundle No sé qué El Gran Bateador en español si ustedes lo quieren traducir Pues básicamente llega lo que es esta skin de bateador Pues con temática como del béisbol o algo así creo que es la temática Como pueden observar amigos Pues estamos dando lo que son algunos giros por acá Y llega esta grandiosa skin Si se dan cuenta pues pueden obtenerla por completo O también pueden obtenerla por partes Es decir, lo que es la gorra aparte Los zapatos aparte La camisa aparte Los pantalones aparte La gorrita aparte Todo, todo, todo aparte Y pues lo más increíble es que Ok, también, también tenemos relleno por acá Está igual que el Free Fire Pero el asunto es que por acá Garena nos está dando la oportunidad de llevarnos lo que es esta skin Este serían los candidatos que Garena podría estar actualizando Y me van a decir que Osoma otra vez otra skin de chico Pues ustedes se han dado cuenta que pues en la anterior Oro Royale tocaba una skin de chica Y pues no lo hizo Garena puso una de hombre Toda fea por cierto Y pues en esta ocasión podría estar repitiendo el mismo formato Y pues es una skin que está bastante buena Está bastante bonita Aunque realmente pues no, no a nadie le va a gustar Otra de las cosas que Garena podría estar incluyendo es este nuevo paquete Mis amigos, la M19-17 Y también esta G19 o G36 G36 es que vamos a poder obtener también en la Oro Royale Este sería el otro candidato que Garena podría estar colocando ¿Les gusta o no? No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Pues sí mis amigos y como ustedes quieren ver lo que son todos los premios Que estarán llegando como Look Royale de Oro Nos vamos por acá Esta increíble nueva posible candidato de la Look Royale de Oro ¿Y cuál es? El paquete bandido del recuerdo Gente, imagínense que Garena venga y diga Bueno, les he dado lo que son skins bastante feas A todo lo que es Free Fire Latam Por lo cual le voy a regalar esta skin en una Look Royale de Oro A mí me parece una idea totalmente increíble Y no tan descabellada Que Garena podría estar colocando este paquete bandido del recuerdo También como una de las skins de Oro Royale La verdad está bastante increíble Miran amigos Aunque es todavía como que de temática de Día de Muertos y toda la onda Pero a mí me parece una idea totalmente increíble Que Garena coloque algo así tan bonito como esto Aparte de eso pues también que tenemos relleno Algo que hay que sujetar y hay que comentar en este video Es de que la skin no te la van a dar así como que por días O sea, te la llevas permanente o te la llevas permanente Y está bastante bien Y luego te llevas este repertorio de personajes Que bueno, bueno, cualquiera de estos te los puede llevar Pero bueno, la verdad sí está bastante bonito Díganme en los comentarios ¿Les gusta o no les gusta esta Oro Royale? Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta Ok amigos Y como pueden observar Por acá tenemos también esta doble Look Royale de Oro Hay una pequeña posibilidad También que Garena Pues de lo que son dos Look Royale de Oro Para esta próxima actualización Como pueden observar Acá tenemos el paquete del Chili No sé qué Chili Bondos No sé qué La cosa es de que es el paquete de la skin de chica Incluso tenemos ahí unos increíbles emotes Tenemos el emote ahí de la rogación O algo así creo que se llama No, algo así se llama Miren, ahí tenemos lo que es el paquete del rojo picante Que es la skin de la chica Yo creo que estos ya llegaron como free Como tokens FF en la región de Latam Y también tenemos el baile único También el emote de gracias Y también tenemos pues todo este montón de premios Que la verdad, te vuelvo a repetir Si Garena coloca esto Pues la verdad yo sé que se echaría un 10 Con todo Free Fire Latam La verdad esperamos que Garena traiga Lo que es una nueva Look Royale de Oro Espectacular Hasta el momento no se ha filtrado exactamente Cuál sería la nueva Oro Royale Solamente hay pequeñas especulaciones Pero esperemos que Garena coloque algo bueno Miren, si llega a colocar por ejemplo esta N94 Que trae más 2 de precisión Más 1 de velocidad de recarga Y menos 1 de cargador Yo creo que también a la gente le encantaría Como pueden observar También tenemos pues la pared Blue Alegría Miren, esta pared Blue está bastante bonita También tenemos un montón de skin de armas Que parece más bien una Look Royale de armas En vez de una Look Royale de oro Algo así sí parece amigos Miren, pero bueno, bueno La verdad a mí me parece totalmente espectacular Miren, incluso hay varias cosas que no te la dan por días Estas sí te las van a dar por días Pero lo de arriba no Un giro mil diamantes y diez giros diez mil diamantes Recuerden que siempre Garena pues va a poner los giros caros Lo más seguro Bueno Otro de los premios que también supuestamente está saliendo Como que en una filtración es de que el emote de LOL Podría estar llegando también a nuestra región gratis Podría ser Incluso lo que es el emote del DAW también Pero lo más seguro es que Garena esté incluyendo pues quizá el LOL Por ahí porque muchísima gente lo ha estado pidiendo A usted no le gustaría que Garena regalara este emote de LOL Es un emote pues tóxico Pero a muchísima gente le gusta Así es bandita Esto es cine Pero hay que ser honestos Realmente aunque a la gente le guste lo que son las skins nuevas Todo mundo está de acuerdo Que el maestro de las clavadas sería uno de los mejores premios Que Garena esté colocando Se trata de la skin del basquetbolista Si esta que estás observando Aunque la del prisionero pues también ya la regalaron Ustedes saben en un evento Y también otras skins Pero lo más importante que la gente pide son estas Las principales También el under quarter Algo así se llama Es esta que está por acá El quarterback Este también es otro de los que la gente ha estado pidiendo Desde hace muchísimo tiempo Aparte de eso también podríamos tener este paquete El paquete de la ventisca también Que sería otro de los premios que Muchísimos de ustedes están pidiendo Bueno y por último te muestro Una de las skins que podría ser La nueva oro royal de esta nueva actualización Todo cabe en lo posible ¿Cuál te gustó más de este video?